Hay un problema aquí con Nayib Bukele y Donald Trump. Mira para acá. Por lo que veo, veo que Nayib Bukele se está mezclando mucho con Donald Trump y hay ideas y principios y cosas que Donald Trump hace que a mí no me gustan. Yo no quiero que Nayib Bukele se me vaya a contagiar de Donald Trump. No quiero que se me vaya a contagiar de Donald Trump. Vale. Otra cosa que no me gusta de estas personas es que Donald Trump tiene una mentalidad así que solamente piensa en lo rico. Nayib Bukele no. Yo no quiero que Donald Trump me contagie a Nayib Bukele. Por favor, no hagas esto, Nayib Bukele. Quiero que te separe un poco a Donald Trump. Tú no, por favor. Este otro hombre que está acá, ya saben quién es, que es el señor... Vale. Ya saben que este es Daniel Noboa, ¿vale? Saben que Daniel Noboa nació en Estados Unidos. Saben que nació en Estados Unidos. Así que al él ser americano, me da la sensación de que él puede que... que lleve a cabo muchas negociaciones para Ecuador que quizá no le convengan a Ecuador. Porque como nació en Estados Unidos, pues puede que tome aquí unas decisiones por amor a Estados Unidos, por amor a ambos países, etc. O sea, que uno es de donde uno nace. Aunque él sí tiene padre de Ecuador, sí señor, padre es de Ecuador. Pero que hay cosas como que no me conviene mucho de Daniel Noboa. A él haber nacido en Estados Unidos, puede que él tome decisiones basándose en que nació en Estados Unidos, de que hay que llevarse bien con Estados Unidos. Es decir, que hay que setar algunas negociaciones que quizá no sean buenas para Ecuador. Y eso me deja un poquito a mí como... ¿Qué sé yo? No sé qué ustedes creen, señores, pero miren. No sé qué ustedes creen. Ya sé que quizá es una buena forma de pensar, media nefasta, media tóxica, etc. Ahora, aquí hay dos hombres que me dan muy buena vibra, que son estos dos, miren. Uno es el señor Javier Milei y el señor Nayib Bukele. Esos dos juntos están muy bien. Estos dos juntos están muy bien. Pero el tema de que Nayib Bukele se mezcle mucho con Donald Trump como que no me lleva mucho la atención. Honestamente, yo tengo que ser real, che campeona. Yo sé que Nayib Bukele no tiene una mente débil. Es un campeón, es un campeón. Pero ya sabes que cuando una persona empieza a mezclar mucho con otra, al final termina copiando algunos rasgos, que quizá pueden ser un problema para el futuro. Así que ese es mi punto de vista y espero que ustedes también los respeten. No sé qué ustedes creen. Dejen sus comentarios mismos. Voy a responder todos los comentarios, los voy a responder el lunes si Dios se lo permite. O entre ustedes mismos, ayúdenme, por favor, ayúdenme. A veces hay cosas que yo no entiendo, ¿vale? No entiendo. Porque yo estoy viendo algunos discursos, de algunas imágenes que Donald Trump está muy pegado, de la jean, de la jean de Donald Trump. Y son cosas como que yo me he dejado un poco preocupante, pero bueno, yo simplemente quiero que, no quiero que el salvador vuelva hacia atrás, vuelva atrás, que siempre adelante, ¿vale? Y eso es, eso es. Y nada. Y campeones de buenos días. Pásate, cuéntese bien. Chao.